Este es un sueño que únicamente existió en mi mente. El sueño de centenares de jóvenes del sector de Cofradía Cortés de contar con espacios de sana recreación se hizo realidad al inaugurar las autoridades de gobierno la pista de patinaje más grande de Honduras. Poder estar aquí y ver ese sueño que solamente estaba aquí que siempre le dije a los niños a los jóvenes un día vamos a tener un skatepark. La obra fue ejecutada por el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y de COAS. Según las autoridades el complejo cuenta con varios espacios de recreación además de la pista. Es un proyecto completamente novedoso es una pista de patinaje que está incorporada a un centro de alcance con una cancha polideportiva que puede ser utilizada por toda la comunidad de Cofradía aquí en Cortés siempre alineados con la estrategia del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández con los proyectos de prevención de violencia y así también pues le damos la oportunidad a los niños y jóvenes de estas comunidades. Que los niños, los jóvenes, las niñas sobre todo tengan espacios donde puedan venir y estar recreativamente también en espacios de educación y en espacios de lo que tiene que ver de esparcimiento social. Vale la pena trabajar con personeros del gobierno que se dan con su alma con su vida con su corazón por la comunidad no escatiman esfuerzo. El proyecto fue ejecutado en 10 meses con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Todos estos componentes son importantes para aplicar en la vida diaria. Disciplina, persistencia, coraje, trabajo en equipo, creatividad y aprendizaje de sus mentores. Espero que sea un lugar que no solo genere nuevos atletas sino también nuevos líderes comunitarios que ayudarán a hacer de Cofradía en un lugar más seguro. Jane, quiero decirte que la comunidad, la iglesia ha podido permitir que la pista de patinaje lleve tu nombre y por eso nosotros y esa era mi insistencia que yo quería estar acá. Quiero que se ponga de pie que le aplaudamos. Este es un hombre que realmente el reto que tiene que nos va a suceder es un reto bastante fuerte que tiene. yo quisiera que todos los que están sentados se pongan de pie por favor y le demos un fuerte aplauso. Durante el acto el ministro director de IDECOAS entregó una placa de reconocimiento por su trayectoria loable y compromiso con el pueblo hondureño al director de la misión en Honduras USAID James Quaxon. Sí que James para mí es un privilegio darte esta pequeña placa pero con mucho estima y reconocimiento al gobierno de nosotros. Han sido para mí en mi carrera de 28 años y trabajando en seis países con USAID el gran honor de mi carrera han sido la oportunidad de trabajar en Honduras y de ser y de decir que soy socio de todos ustedes. Ustedes en Confradí en Honduras tienen algunos de los mejores servidores públicos a través de FIS en este país. La obra forma parte de las políticas del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández de prevenir la violencia brindando oportunidades a jóvenes de sectores vulnerables mediante espacios seguros brindando esperanza y desarrollo a la juventud hondureña. Jerry Carvajal Dirección de Comunicaciones IDECOAS Con esfuerzo y corazón sin honduras se está cambiando ellos no 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 no